el tip uno importantísimo es accionar si quieres ser creador de contenido tienes que accionar no tienes que esperar tienes que accionar porque quien decide si tu contenido funciona no es el punto cuando hablamos de público podemos hablar de que tiene cinco seguidores ese es tu público tienes que accionar a tus cinco seguidores porque las redes son de ensayo y error la única manera de que sepas si te estás equivocando es accionar no pretendiendo decir mira no bueno no lo voy a hacer porque me va a ir mal no acciona quieres hacer redes que trabaja grábate y lánzalo hoy mismo ahorita grábate y lánzalo dos constancias para accionar y puede que acciones mucho tiempo seguido y no pasa nada y no pasa nada trata de escuchar los comentarios que te ponen así sean pocos comentarios te van a llevar a mejorar tu calidad pero constancia te explico porque constancia porque tú nunca sabes cuál va a ser el vídeo que va a marcar el antes y el después es como el cantante que está empezando jamás sabe cuál va a ser la canción de antes y después sencillamente un día pasó una canción se pegó y la historia de cambio de ahí en adelante un tipo es ser original marcar tendencias marcar tendencias que trates de crear un contenido que te define que sea tuyo una manera original de hacer comedia que sea muy tuya no puedes usar patrones parecidos en la manera en la que ha sido que eso en la manera en la que trabaja el material pero siempre tienes que tener algo que sea tu marco eso es muy importante 4 como siempre pensar en la instrucción de tu contenido si yo hago contenido cuál es mi distribución claro que la distribución suena empresa suena grande suena que solamente un marco o alguien que tiene muchos seguidores puede distribuirse en redes sociales no para nada siempre pongo los ejemplos pequeños si tú tienes 20 seguidores y tú hiciste un vídeo tú lo pones ahí no hay que esperar que un milagro lo viralice no a lo mejor es muy bueno y pasa pero no hay que esperarlo hay que atacar en la distribución si tú tienes 20 seguidores y no tienes dinero para distribuir cuál es tu distribución más directa el grupo de whatsapp del colegio lo mando el grupo de whatsapp de mis amigos lo mando mi primo tiene 500 seguidores en el instagram primo por favor pública así de esta manera tan informal empiezas a distribuir tu contenido no es solamente ponerlo es pensar cómo llega gente me conozca y vaya y me cita y siempre hay herramientas siempre lo hace que la flojera mental nos daña muchísimo la gente no sentarse a pensar prefiere decir no eso no se puede y cuando te sientas a pensar y le das alas a la cara se encuentras cosas maravillosas no cerrar y yo creo que por último la colaboración si no colaboras no es muy difícil de creer si hay casos muy pequeños de creadores contenidos que no colaboran con nadie pero tú ves el contenido y dices guau esta gente esta gente viene siendo como el michael jackson pero de la comedia en redes un prodigio mi recomendación es que esto no es la colaboración ahora que aquí en detalle con la colaboración tengo 20 seguidores y quiero colaborar con uno entonces me frustro porque no colaboran conmigo no si tienes 20 seguidores ve a otro de 20 seguidores y vas a decir que no pero no me conviene más pero tú sal de 3 millones y le conviene colaborar contigo vas colaborando con la gente que está en tu rango y todo suma si tú normalmente en un día te entran dos seguidores y un día te entraron tres sumaste no puedes compararte al que le entran 10 mil seguidores diarios porque yo no puedo comparar mi carrera por ponerte un ejemplo no la puedo comparar a pesar de que he logrado mucho con lelepons que es la número uno del mundo que debe tener una entrada de seguidores de 30 mil diarios 40 mil yo no puedo compararme con ella porque me voy a sentir mal porque a mí no me está pasando yo tengo que comparar mi engagement con personas que estén en mi entorno o que estén en mis capacidades en señores o en interacción entonces la colaboración importante así sea yo digo a la gente mira yo es que yo tengo 30 seguidores con que no voy a colaborar con tu prima la que tiene 30 seguidores que tu prima que tiene 30 seguidores de su historia sigan a mi prima y tú dices sigan ese día te van a entregar dos seguidores ya tienes 30 tienes 32 que te parece pero como la gente no quiere el trabajo de hormiguita la gente quiere que las redes un día pasen de mil seguidores a 100 mil no le dan valor a eso yo me hice dándole valor a todas las cosas pequeñas tomando en cuenta cualquier herramienta para que se vea actualmente para mí es un valor muy grande que no publique cualquier tipo de fuente desde la más pequeña hasta la más grande